Pues nada, estoy muy feliz, me gusta mucho. Es eso, o sea que siento que no es pesado ir a la escuela, que es algo que es difícil de lograr. Soy María José Álvarez, estudio la doble carrera en Ilustración y Animación 3D y lo que más me gusta de trazos es el contacto con los profesores que nos ayudan a desarrollarnos más y a resolver todas las dudas y además nos alientan a seguir nuestros proyectos fuera de la escuela también. Pues mi día a día la verdad lo disfruto mucho porque no siento como ir a la escuela como un pesar, ¿sabes? O sea, como algo que tienes que hacer, sino siendo como es venir a platicar con tus amigos mientras hago lo que más me gusta que es estar dibujando. Entonces lo disfruto mucho. Los profes son lo mejor. Porque siempre están como al tanto de todo lo que necesitas y de resolver tus dudas y de ayudarte. Además siento que se ponen un poco como al mismo nivel que tú sin perder el respeto que tiene que haber entre el profesor y el alumno. Pero justo esto te ayuda a tener más confianza y preguntarles todo lo que necesites. Las instalaciones, bien. Me gusta poder tener los ordenadores y todo súper buenos para trabajar porque muchas veces no todos pueden trabajar en casa. Y también aprecio mucho que puedas venir por la tarde y así a continuar con tu trabajo. Siento que te ayuda a pensar que lo que estás haciendo sí te va a servir fuera de la escuela. Que en muchas escuelas te dicen como, no, esto cuando salgas en la vida real, pero realmente no lo ves aplicado, ¿sabes? Y aquí como que lo siento más tangible y eso te dan más ganas de seguir. Yo, a alguien que está pensando en matricularse en trazos, me diría que no lo pensara dos veces. O sea, se la va a pasar súper bien, va a aprender muchísimo. Y creo que las oportunidades que te trae una escuela sí son muchísimas. Entonces, hazlo. O sea, la formación y la... No, espera, otra vez, otra vez.